El impacto del OE Award en el proyecto SALUS. El proyecto SALUS, Nodo COVID-19, fue bien recibido y apoyado por los pueblos originarios, ya que al proporcionar información en salud en su propia lengua y al escuchar la voz de un miembro de su comunidad, toda la información fue atendida, ya que generó mayor credibilidad que siendo en español. El proyecto ayudó también a que los médicos que no dominan las lenguas originarias se pudieran acercar a las comunidades y proporcionar la información sobre COVID-19.